...y continuamos con el próximo bloque, que en este caso es fertilización. Convocamos para hacer entrega de la premiación al ingeniero Marcelo Balfiorani, que él es el presidente de CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. En tanto él se acerca, nosotros les contamos que los finalistas son... La Sociedad Anónima, secado de fertilizante. Este sistema otorga calefacción a la tolva con fertilizante para evitar la compactación del mismo cuando existe una alta humedad de ambiente. Se trata de un sistema solar fotovoltaico que almacena energía en baterías para la noche. Estas alimentan una resistencia eléctrica que calefacciona los contenedores. Industrias, Víctor Yuri, fertilizadora de precisión neumática. Este equipo fertilizador de sólidos brinda uniformidad en sus 15 metros de ancho de labor por combinar el sistema Air Drill y los accesorios ciclones de Yuri. La máquina reduce los costos por excesos, desperdicios y consumo de combustible por su ancho de trabajo. Y el premio CITA 2015 en la disciplina fertilización por decisión del jurado de expertos es para... PLA por secado de fertilizante. Vino una patota de PLA, ¿eh? Están por ahí, aplaudían antes de escuchar los premios. Bueno, felicitaciones. Ahí está, decimos que este sistema otorga a calefacción a la tolva con fertilizante para evitar la compactación del mismo cuando existe una alta humedad de ambiente. Se trata de un sistema solar fotovoltaico que almacena energía en baterías para la noche. Estas alimentan una resistencia eléctrica que calefacciona los contenedores. Seguramente están recibiendo este premio los jóvenes profesionales desarrolladores de esta innovación, ¿eh? Aplauso fuerte para ellos, por favor. Muchísimas gracias y felicitamos también a Industriax Víctor Lluri, que ha resultado finalista en esta disciplina por la fertilizadora de precisión neumática. Felicitaciones y gracias también por presentar las innovaciones a todos, sean ganadores o no. Aplausos. Aplausos.